...con jornadas científicas, ¿no? Así es, este año conmemoramos las 19.00 Jornadas Interinstitucionales, ayer recordábamos, es una actividad que se viene haciendo ininterrumpidamente, incluso en tiempo de pandemia, se organizó, se hizo virtual, pero no se corta esta actividad tan importante para quienes formamos parte del ámbito de la salud. ¿De qué se trata? Cada institución que participa, vamos viendo qué casos particulares, casos novedosos, casos que se pueden repetir y hacer un trabajo de estadística, entonces eso nos sirve a nosotros para promoverlo entre las jornadas, ya que al participar varias instituciones nos podemos encontrar, a veces no le toca a un hospital o a una clínica, pero sí a otros, y en las jornadas nos enteramos todos, y es la manera que además de la bibliografía, además de internet, nos podemos enterar, y así como también si hubiera un caso grave, entre todos los efectos de salud nos ponemos en consonancia y trabajamos para siempre poder resolver el caso en pos de la provincia, ¿no? ¿Y como actor fundamental en este caso el hospital que usted dirige? Este año, no, este año se organiza el hospital Vera Barros, esto es, lo hacemos en compartido, el año que viene que vamos a celebrar las vigésimas jornadas y nos toca al hospital de la madre del niño ser los anfitriones, así que ahí con la misma modalidad, pero con más alegría, porque cumplimos la segunda década ya de hacerlo de manera ininterrumpida y estamos muy contentos del año que viene poder organizarlo. ¿Cómo se organizan con lo que es información recabada por los profesionales médicos, por las instituciones? Porque me imagino que es una forma también para tomar decisiones, para los que se pueden... Exacto, nosotros en el hospital de la madre del niño tenemos un sistema de gestión hospitalaria, se llama así, cada paciente que ingresa al hospital tiene su historia clínica, y en la historia clínica los profesionales asistenciales vuelcan toda la información. Entonces, en el caso de ser un trabajo estadístico, tenemos el departamento de estadística donde recogemos todos los datos y llega a ser un caso testigo, un caso único, también lo podemos recoger desde la historia clínica y de esa forma, de acuerdo a las exigencias que nos pone el comité organizador, hacemos los trabajos científicos. El tema de atención a los ciudadanos, ¿cómo está trabajando en ese sentido? En la parte de consultorios, que siempre la gente dice que tiene que ir a hacer horas, porque ahí tarda mucho, ¿se está trabajando en eso para tratar de eficiencia y ser ese sentido? Nosotros tenemos, digamos, hay pocos especialistas, yo decía el otro día, no solo en la provincia, en el mundo hay pocos especialistas, entonces eso hace que sí, que sea complejo. Nosotros sí tenemos demora en cardiología, en neurología, porque hay mucho diagnóstico y, es cierto, pocos profesionales. Nunca se deja de atender a las personas que van al hospital, yo puedo hablar por el hospital, ¿no? Nunca se deja de atender y también nos pasa que algunas personas sacan turno a través de OCDE, a través de la presencialidad y a través de su centro de salud. Entonces, una misma persona tiene tres turnos y el otro que va, no tiene ninguno. Entonces, sí estábamos trabajando en tratar de eficientizar, pero, bueno, lo veremos y habrá que ver la forma en la que lo hacemos. Pero, sin la realidad, nunca dejamos gente sin atender. ¿Esta es la última actividad que se realiza a nivel institucional con otras instituciones de parte de los que ya venían? Sí, esta es la última actividad interinstitucional y creo que queda alguna jornada, pero ya vamos terminando el año y así que, bueno, terminando también esta actividad académica. Muchas gracias. A ustedes.